Si no te callas, me largo, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué crees que haces? Lo que debo. Tú los amenazaste. Claro. Lo hice para que cerraran la boca. No dirán nada por la misma razón del resto. Porque quieren a Ali. Esa no es la razón. ¿Qué dices? Algunos lo hacen con otras intenciones y tú lo sabes. Sé que hay otro que calla para tenerte cerca. ¿Qué madre se quedaría callada? No lo sé. Tal vez una madre que no quiere perder a su hijo. Una que dejó de luchar para no perderlo todo. ¿No crees? Lo siento. Supongo que es alguien a quien amas. Estoy diciendo tonterías. ¿No ves que va a llevárselo? Quiere quitarme a mi hijo. Yolide. Óyeme. Ella no te quitará nada. No se lo permitiré. Ali lo sabrá todo. Él lo entenderá. Tiene que saberlo. Yolide. Yolide, por favor. Tú eres su mamá. No se lo daré. Él es mi hijo. Mío. Yo lo cuidaba cuando se enfermaba. Sí. Y era yo quien lo bañaba cuando se ensuciaba. También yo lo esperaba. Sí. Con ansias a que regresara de la escuela. Sí. Ali es mi hijo. Es mi hijo. No me lo quitarán. Él es mío. Él es mi niño. Él es mi hijo. Es mío. Es mi hijo. Mamá. Mamá. ¿De qué hablas? No es nada, hijo. Ya pasó. No pasa nada. ¿Qué pasó? Llamaron de Inglaterra. Ella dijo que te extrañaba. Y eso la abrumó. Mamá. ¿Puedes posponerlo? No lo sé. ¿La escuela? ¿El taller? ¿Cuál? El taller. La escuela. Llamaron casi al mismo tiempo. Como si estuviera planeado. Hijo. No me siento bien ahora mismo. No creo que pueda hablar. Iré a... descansar y luego hablamos. Está bien. No. 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 No.